El Día Internacional de la Paz busca fortalecer los ideales de paz entre todas las naciones y los habitantes del planeta. Este año, el lema Acción Climática por la Paz tiene como objetivo concientizar a la población de tomar medidas para combatir y minimizar las afectaciones por el cambio climático. Los desastres naturales van en aumento. Algunos lugares que han sido testigos de huracanes, incendios forestales y lluvias torrenciales han ocasionado que sus habitantes emigren en busca de territorios que les ofrezcan mejores condiciones de vida. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas llama a crear un mundo pacífico integral, que incluya medidas para un desarrollo económico y social en el mundo. Exhorta a tomar medidas para enfrentar al cambio climático y a compartir sus ideas mediante redes sociales usando las etiquetas y hashtag ClimedAction. ClimedAction ClimedAction